¿Es el primer juicio político de esta constitución o de la historia del país? Buenos días, César. Quizás no tenga la precisión de un historiador para poder responder esta pregunta, pero de lo que yo tengo conocimiento, sobre todo por el análisis o evolución del derecho constitucional, y en mi corta edad no he visto una experiencia en la historia republicana que nos lleve a puertas de un juicio político del primer mandatario. Los dos ejemplos anteriores a este caso es el caso de Jorge Glass y el caso de Alberto Dajica. Pero hasta ahí, además de los abandonos de cargo de Yamil Mawad, Lucio Gutiérrez y la declaratoria de Loco de Andalabucará. Pero un juicio político al primer mandatario, no hemos tenido recuerdos de algo así. Exactamente, no tenemos, no solamente se han hecho juicios políticos a vicepresidentes, a ministros, los sonados, por ejemplo, juicios políticos a Carlos Blum, por ejemplo, en la época cuando León Félix Cordero era diputado, lo de Daji, como ya comprobamos, y también las veces en que yo creo que violando la constitución, pues se destituyó a Lucio Gutiérrez y a Abdalá Bucarán antes. El abandono de Yamil Mawad, pues obviamente ya fue un abandono, recordemos que él hizo una declaración que dijo que un presidente caído era un presidente caído, más o menos como lo que le están diciendo ahora a Guillermo Lazo. Pero bueno, hay las causales, doctor, y aquí quisiera yo su explicación con su experiencia constitucional. La Corte Constitucional manda o dice o admite que hay un delito de peculado. ¿Esto limita a la Asamblea a que el juicio político se enmarque solamente en esa acusación? ¿O ellos pueden, en este caso, decirle las omisiones que ha tenido políticamente como presidente, como por ejemplo, las crisis carcelarias, la falta de un plan de seguridad, la falta del Plan Nacional de Desarrollo, cosas como esas, doctor? No, esas no son causales del juicio político y el juicio político es un procedimiento excepcional establecido en la Constitución que opera exclusivamente entre las causales que han sido invocadas. En este caso, el dictamen de admisibilidad opera exclusivamente sobre la causal de haber cometido delitos contra la Administración Pública, específicamente en este caso, y el único sobre el que hace el análisis la Corte y evita el dictamen de admisibilidad es sobre la acusación de peculado por haber beneficiado a un tercero, en este caso Amazonas Banker, a través de Poteca. En un análisis formularizado, los proponentes presentan estas alegaciones. Las otras alegaciones respecto a concusión, la Corte, y aquí una apreciación muy personal, siento que se extraimita. Y la Corte entra a analizar áreas a las cuales no está llamada por mandato funcional y limita la acusación de concusión, señalando que no está debidamente singularizada, por lo tanto no posee. Entonces, sí, la Corte única y exclusivamente delimita el campo del juicio político a la acusación de peculado, sobre la cual se tiene que sustanciar el juicio político ya en pocos días ante la Comisión de Fiscalización. Tiene que ser exclusivamente ante la Comisión de Fiscalización, doctor, porque nosotros, o sea, a mí se me ocurre, digo yo, que otras veces cuando tenía que irse a la Comisión de Fiscalización se armaba comisiones multipartidistas. ¿Podría el CAL designar o decidir, por mayoría, que el juicio político vaya a una comisión multipartidista? Porque ya hay voces que piden que el señor presidente de la Comisión de Fiscalización se excuse de analizar el juicio político porque ya él ha emitido criterio, él ya dice que el juicio político está caído y también la vicepresidenta de esta comisión ha dicho que en 45 días capaz que no alcanzan ni siquiera a presentar el informe. Entonces, ¿podría el CAL cambiar de comisión, doctor? No, el CAL no está facultado ni constitucional ni legalmente para determinar que un juicio político sea sustanciado por otra comisión, bien sea permanente, ocasional o creada en este caso. Las comisiones ocasionales, facultad de crear el CAL, resuelven asuntos determinados que no sean tratados o que no sean de atribución de las comisiones permanentes, de acuerdo a lo que dice la propia ley de la Comisión Legislativa. En este caso, el juicio político tiene que ser sustanciado por la Comisión de Fiscalización. Ahora, bien, yo en este espacio justamente señalé y dije que las declaraciones en algún momento irresponsables, anticipadas de Fernando Villavicencio, iban a llevar que en algún momento dado él ya haya anticipado criterios sobre esta situación y debe excusarse o deba ser impugnada a su presidencia por cuanto él no tiene la objetividad ni la imparcialidad para dirigir esta etapa de sustanciación del juicio político. ¿Por qué? Porque ya anticipó criterios. Y sobre esa base, él pierde la imparcialidad teniendo que alejarse por contra. Si tuviera un mínimo de ética en su ejercicio como asambleísta, debería dar un paso apostado. Ahora bien, esperemos que la Comisión aplique los mecanismos porque no puede dirigir esta sustanciación a alguien que ya ha señalado cuál es su afinidad o su posición respecto a esta situación, señalando que no procede, que las causales están mal invocadas, de que prácticamente aquí no cabría juicio político. Entonces ya prácticamente, vuelvo a insistir, pierde cualquier objetividad. Claro, pierde objetividad y también se va contra el dictamen de la Corte Constitucional que ha sido revisada por jueces constitucionales, que digamos, a criterio suyo, claro, ha habido una extralimitación, pero de todas maneras es el máximo órgano constitucional. El señor Villavicencio, al anticipar criterio, él dice que se cayó en el juicio político, que no hay causales, que hay contradicciones, y como digo a mí, el temor es que la señora vicepresidenta de la misma comisión, dice que capaz y ni siquiera salió un informe, lo cual ya pasó, recordemos, cuando le culparon a la secretaria de que no había presentado el informe. Ahora, ¿se puede presentar el informe de la comisión y puede haber un informe de minoría también, estimado doctor? Habrá que considerar, obviamente, que primero, dentro de esta fase de sustanciación, se tiene primeramente que evacuar todo el bagaje probatorio. ¿A qué me estoy refiriendo en buen romance o en palabras más sencillas? Se tiene que establecer un tiempo de 10 días, conforme la ley, para que el presidente presente las pruebas de descargo, es decir, para que se defienda, para que presente todos los elementos necesarios que desmientan o desvirtúen las alegaciones de la acusación constitucional. Pero, al mismo tiempo, los proponentes tienen que presentar las pruebas de cargo, es decir, los sustentos de toda la fundamentación de las alegaciones respecto a la acusación de peculado, que se enmarque en el numeral 2 del 129 de la Constitución. Entonces, bajo ese ejercicio de la acusación probatoria, incluso la comisión puede señalar que, después de esos 10 días, se habilitan 10 días adicionales para actuar prueba de oficio. Y después de eso, se presenta, tienen 10 días para elaborar un informe. Y frente al informe que se elabora, pueden haber disidencias, pueden haber alguna posición minoritaria, las cuales tienen que ir al pleno. Lo que no se puede, bajo ningún concepto, es que el informe recomiende el archivo. Porque este es un procedimiento de juicio político que tiene particularidades distintas a las que se aplican para los casos de cualquier tipo de servidor o de otro tipo de autoridad del Estado. Irá al pleno, y en el pleno, en el debate, tienen que establecerse las mociones respectivas, unas que recomienden la censura, otras la no censura. Claro, entonces aquí no cabe un informe para pedir archivo. O sea, no hay esa posibilidad. Tiene que darse el juicio político en el pleno, en donde tendrá que asistir el señor presidente, defenderse frente a los 137 asambleístas y ante los tres interpelantes que en este momento existen. Pero no va a haber la moción esa de archivo. No puede haber. No puede haber la moción de archivo. El informe tiene que recomendar censura o no censura. Y sobre esto pueden haber informes de minoría, disidencias, los votos salvados, si es que se puede decir, respecto a esta situación, y tiene que pasar al pleno. En el pleno va a haber también, sobre esta situación y sobre el debate, las mociones, bien sea de censura o no censura, sobre la cual se tendrá que decidir. Con los, con en este caso, para la censura, con los 90 votos, es decir, las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional. El informe tiene que salir votado por la mayoría de los integrantes de la Comisión de Fiscalización. Son nueve. ¿Igual tendrían que ser seis los votos para que sea aprobado ese informe? En este caso, en este caso, es la mayoría. Es la mayoría de los integrantes de la Comisión, de la Comisión para aprobar el voto, el proyecto de informe. Ya, es la mayoría. Entonces, una vez votado, ese informe va al pleno y ahí, obviamente, bajo ese informe se hará el juicio político. O sea, estamos bien que son 45 días, al menos, que tomará este proceso de juicio político en la Asamblea Nacional. Entre 30 y 45 días, tomando en cuenta facultades privativas, por ejemplo, de la Comisión, de habilitarlo no, si es que considera prueba de oficio. Entonces, bajo esta consideración, prácticamente en la Comisión de Fiscalización, ya iríamos por los 20 días. Frente a otro tipo de situaciones que tienen que evacuarse, se estarían entre los 30 a 45 días para hacer más examen. Doctor, aquí otra pregunta, porque muchas personas todavía invocan, aunque ya ha dicho el ministro de Gobierno, que se defenderá el señor presidente en el juicio político. Pero muchos hablan de la muerte cruzada y otros hablan de que ya no deberían estar en el... por la gravedad de las cosas que han pasado, ya no debería seguirse con el juicio político, sino aplicar el 130 numeral 2. ¿Se puede todavía aplicar estas dos formas, tanto la muerte cruzada como el 130 numeral 2, doctor, en este proceso? Bajo estas consideraciones por parte de la Asamblea, no. La Asamblea ya ha iniciado el proceso de juicio político. No podría en este momento conocer otra moción sobre la destitución directa del presidente de la República. No hay un impedimento, se lo podría, pero en este caso estaríamos frente a dos situaciones que estarían que ser confrontadas dentro de la Asamblea. Ahora bien, sobre el caso del presidente de la República y es al disolver la Asamblea, se ha entrado al debate sobre si es que el presidente de la República tiene la facultad de iniciar el juicio político, presentar su decreto o emitir su decreto para disolver la Asamblea Nacional por las causales que están determinadas. Lo puede hacer. De hecho, lo puede hacer en cualquier momento, salvo después de ser censurado. Hasta antes de ser censurado puede presentar el decreto de disolución de la Asamblea Nacional y frente a esto el único inconveniente sería justificar la causal. Vemos que las causales para disolución de la Asamblea son tres. El arrogarse funciones que constitucionalmente no le competen para la configuración de esa causal necesita un dictamen previo de la actitud. Las otras dos causales si bien no necesita dictamen previo de la corte o de cualquier otro órgano, de alguna u otra manera su sustentación también estaría algo complicada porque, por ejemplo, el inicio de un juicio político no es obstaculizar el Plan Nacional de Desarrollo que es otra de las causales. Iniciar un juicio político tampoco es grave crisis o conmoción interna que también es otra de las causales. Bajo esas consideraciones podría presentarse podría presentarse pero la configuración de la causal y la fundamentación de la causal sobre todo si se utilizan las dos últimas que acabo de señalar sería descabellado. Pero, ¿ante quién tendría que justificar esa causal? O sea, porque ya no entra a la corte constitucional pero, ¿quién determinaría si efectivamente el señor presidente está aplicando la causal por ejemplo de grave conmoción interna o política y ¿quién calificaría eso? Porque es a criterio del presidente. Ante nadie. Ante nadie. La respuesta es ante nadie. Entonces, es facultad prerrogativa del presidente de la república poder presentar la muerte cruzada bajo esas dos causales. Ahora bien, recuerde que bajo esa situación obviamente lo que se habilita son las elecciones administrativas tanto de presidente y vicepresidente como de asambleístas. si bien se dice que el presidente de la república tendría un periodo de seis meses para poder gobernar vía decreto pero vía decreto ley en materia de urgencia económica. No cualquier tipo de decreto ley y siempre bajo el dictamen es decir bajo el control previo de la corte constitucional. Entonces, tampoco es que el presidente quedaría seis meses haciendo lo que le da la gana sino seis meses hasta entregar el cargo frente a un proceso democrático que permitiría una mayor oxigenación en la administración del estado que en este caso de juicio político en donde subiría el vicepresidente de la república. Ahora, si se diera ese caso doctor, y esto para aclarar porque mucha gente dicen, bueno, se van los asambleístas pero ya no pueden presentarse a la próxima elección ni tampoco el presidente. Nosotros hemos revisado y no hay esa prohibición. ¿Podrían nuevamente los mismos asambleístas postularse doctor? Podrían postularse, aquí es simplemente una terminación anticipada del cargo no existe una sanción como en el caso del juicio político en donde se suspende el ejercicio de los derechos políticos. En este caso se termina anticipadamente el cargo, presidente y vicepresidente pueden optar por la reelección, asambleístas pueden optar por la reelección, no hay ningún problema. Solo para el periodo que dura del cargo, no para los cuatro años, en este caso para menos de los dos años que nos quedan para cumplir el periodo constitucional. Estamos claros doctor, quiero agradecerle por haber estado con nosotros aquí en Café Sin Rosca, siempre es importante tener su criterio, conocedor usted del derecho y de la constitución, pues nos da esa luz para nosotros tener claro qué es lo que va a suceder en los próximos días aquí en el Ecuador. estimado doctor, su mensaje final a nuestra audiencia. Gracias, Césitar, antes que nada un saludo cordial a su audiencia y siempre muchísimas gracias por el espacio. Hay que mantenerse expectante, hay que buscar en estos momentos información objetiva y sobre todo no dejarse llevar por apasionamientos, por prejuicios o por dogmas o por situaciones que prácticamente nos nublan en el ejercicio de un análisis. la necesidad en este caso es justamente de mantenerse informado y sobre todo de ser crítico en el sentido de ver tal cual las cosas están pasando. Muchísimas gracias, ha sido el doctor Santiago Machuca, abogado y analista político, abogado constitucionalista con quien hemos... Recuerda visitarnos en todas nuestras redes sociales. Hoja de Ruta Radio Escuchando a un Mundo Mejor. Continuamos en Café Sin Rosca y damos la bienvenida al doctor Santiago Machuca con quien vamos a conversar sobre este juicio político y preguntarle, empezar preguntándole, dándole los buenos días al doctor ¿Es el primer juicio político de esta constitución o de la historia del país? Estimado doctor, muy buenos días. Buenos días. Quizás no tenga la precisión de un historiador para poder responder esta pregunta, pero de lo que yo tengo conocimiento, sobre todo por el análisis o evolución del derecho constitucional y en mi corta edad no he visto una experiencia en la historia republicana que nos lleve a puertas de un juicio político del primer mandatario. Los dos ejemplos anteriores a este caso es el caso de Jorge Glass y el caso de Alberto Dajica. Pero hasta ahí, a más de los abandonos de cargo de Yamil Mawad, Lucio Gutiérrez y la declaratoria de Loco de Andalabucará. Pero un juicio político al primer mandatario no hemos tenido recuerdos de algo así. Exactamente, no, no, no tenemos, no solamente se han hecho juicios políticos a vicepresidentes, a ministros, los sonados, por ejemplo, juicios políticos a Carlos Blum, por ejemplo, en la época cuando León Félix Cordero era diputado, lo de Dají, como ya comprobamos, y también las veces en que yo creo que violando la constitución pues se destituyó a Lucio Gutiérrez y a Abdalá Bucarán antes. El abandono de Jamil Maguat pues obviamente ya fue un abandono, recordemos que él hizo una declaración que dijo que un presidente caído era un presidente caído, más o menos como lo que le están diciendo ahora a Guillermo Lazo. Pero bueno, hay las causales doctor, y aquí quisiera yo su explicación con su experiencia constitucional. La Corte Constitucional manda o dice o admite que hay un delito de peculado. Esto limita a la Asamblea a que el juicio político se enmarque solamente en esa acusación o ellos pueden en este caso y decirle las omisiones que ha tenido políticamente como presidente como por ejemplo las crisis carcelarias, la falta de un plan de seguridad, la falta del plan nacional de desarrollo, cosas como esas doctor. No, esas no son causales del juicio político y el juicio político es un procedimiento excepcional establecido en la Constitución que opera exclusivamente entre las causales que han sido invocadas. En este caso el dictamen de admisibilidad opera exclusivamente sobre la causal de haber cometido delitos contra la administración pública, específicamente en este caso y el único sobre el que hace el análisis la corte y emite el dictamen de admisibilidad es sobre la acusación de peculado por haber beneficiado a un tercero en este caso Amazonas Banker a través de Coteca. En un análisis formularizado los proponentes presentan estas alegaciones. Las otras alegaciones respecto a conclusión la corte y aquí una apreciación muy personal siento que se extralimita y la corte entra a analizar áreas a las cuales no está llamada por mandato constitucional y limita la acusación de concusión señalando que no está debidamente singularizada por lo tanto no posee. Entonces sí la corte única y exclusivamente delimita el campo de juicio político a la acusación de peculado sobre la cual se tiene que sustanciar el juicio político ya en pocos días ante la comisión de fiscalización. Tiene que ser exclusivamente ante la comisión de fiscalización doctor porque nosotros a mí se me ocurre digo yo que otras veces cuando tenía que irse a la comisión de fiscalización se armaba comisiones multipartidistas ¿podría el CAL designar o decidir por mayoría que el juicio político vaya a una comisión multipartidista porque ya hay voces que piden que el señor presidente de la comisión de fiscalización se excuse de analizar el juicio político porque ya él ha emitido criterio él ya dice que el juicio político está caído y también la vicepresidenta de esta comisión ha dicho que en 45 días capaz que no alcanzan ni siquiera presentar el informe entonces ¿podría el CAL cambiar de comisión doctor? no el CAL no está facultado ni constitucional ni legalmente para determinar que un juicio político sea sustanciado por otra comisión bien sea permanente ocasional o creada en este caso las comisiones ocasionales facultad de crear el CAL resuelven asuntos determinados que no sean tratados o que no sean de atribución de las comisiones permanentes de acuerdo a lo que dice la propia ley de la comisión legislativa en este caso el juicio político tiene que ser sustanciado por la comisión de fiscalización ahora bien yo en este espacio justamente señalé y dije que las declaraciones en algún momento irresponsables anticipadas de Fernando Villavicencio iban a llevar que en algún momento dado él ya haya anticipado criterios sobre esta situación y debe excusarse o deba ser impugnada a su presidencia por cuanto él no tiene la objetividad ni la imparcialidad para dirigir esta etapa de sustanciación del juicio político ¿por qué? porque ya anticipó criterios y sobre esa base él pierde la imparcialidad teniendo que alejarse por contra si tuviera un mínimo de ética en su ejercicio como asambleísta debería dar un paso apostado ahora bien esperemos que la comisión aplique los mecanismos porque no puede dirigir esta sustanciación alguien que ya ha señalado cuál es su afinidad o su posición respecto a esta situación señalando que no procede que las causales están mal invocadas de que prácticamente aquí no cabría juicio político entonces ya prácticamente vuelvo a insistir pierde cualquier objetividad claro pierde objetividad y también se va contra el dictamen de la corte constitucional que ha sido revisada por jueces constitucionales que digamos a criterio suyo claro ha habido una extralimitación pero de todas maneras es el máximo órgano constitucional el señor Villavicencio al anticipar criterio él dice que se cayó el juicio político que no hay causales que hay contradicciones y como digo a mí el temor es que la señora vicepresidenta de la misma comisión dice que capaz y ni siquiera salió un informe lo cual ya pasó recordemos cuando le culparon a la secretaria de que no había presentado el informe ahora se puede presentar el informe de la comisión y puede haber un informe de minoría también estimado doctor habrá que considerar obviamente que primero dentro de esta fase de sustanciación se tiene primeramente que evacuar todo el bagaje probatorio a qué me estoy refiriendo en buen romance o en palabras más sencillas se tiene que establecer un tiempo de 10 días conforme la ley para que el presidente presente las pruebas de descargo es decir para que se defienda para que presente todos los elementos necesarios que desmientan o desvirtúen las alegaciones de la acusación constitucional pero al mismo tiempo los proponentes tienen que presentar las pruebas de cargo es decir los sustentos de toda la fundamentación de las alegaciones respecto a la acusación de peculado que se enmarque en el numeral 2 del 129 de la constitución entonces bajo ese ejercicio de evacuación probatoria incluso la comisión puede señalar que después de esos 10 días se habilitan 10 días adicionales para actuar prueba de oficio y después de eso se presenta tienen 10 días para elaborar un informe y frente al informe que se elabora pueden haber disidencias pueden haber alguna posición minoritaria las cuales tienen que ir al pleno lo que no se puede bajo ningún concepto es que el informe recomiende el archivo porque este es un procedimiento de juicio político que tiene particularidades distintas a las que se aplican para los casos de 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 cualquier tipo de servidor o de otro tipo de autoridad del estado irá al pleno y en el pleno en el debate tienen que establecerse las mociones respectivas unas que recomienden la censura u otras la no censura entonces aquí no cabe el un informe para pedir archivo o sea no hay esa posibilidad tiene que darse el juicio político en el pleno en donde tendrá que asistir el señor presidente defenderse frente a los 137 asambleístas y ante los tres interpelantes que en este momento existen pero no va a haber la moción esa de archivo no puede haber no puede haber la moción de archivo el informe tiene que recomendar censura o no censura y sobre esto pueden haber informes de minoría disidencias los votos salvados si es que se puede decir respecto a esta situación y tiene que pasar al pleno en el pleno va a haber también sobre esta situación y sobre el debate las mociones bien sea de censura no censura sobre la cual se tendrá que decidir con los con en este caso para la censura con los 90 votos es decir las dos terceras partes de los integrantes de la asamblea nacional el informe tiene que salir votado por la mayoría de los integrantes de la comisión de fiscalización son nueve igual tendrían que ser seis los votos para que sea aprobado ese informe en este caso en este caso es la mayoría es la mayoría de los integrantes de la de la comisión de la comisión para aprobar el voto el la el el proyecto de de informe ya es la mayoría entonces una vez votado ese informe va al pleno y ahí obviamente bajo ese informe se hará el juicio político o sea estamos bien que son 45 días al menos que tomará este proceso de juicio político en la asamblea nacional entre 30 y 45 días tomando en cuenta facultades privativas por ejemplo de la comisión de habilitar o no si es que considera prueba de oficio entonces bajo esta consideración prácticamente en la comisión de fiscalización ya iríamos por los 20 días frente a otro tipo de situaciones que tienen que evacuarse se estarían entre los 30 a 45 días para hacer más examen doctor aquí otra pregunta porque muchas personas todavía invocan aunque ya ha dicho el ministro de gobierno que se defenderá el señor presidente en el juicio político pero muchos hablan de la muerte cruzada y otros hablan de que ya no deberían estar en el por la gravedad de las cosas que han pasado ya no debería seguirse con el juicio político sino aplicar el 130 numeral 2 se puede todavía aplicar estas dos formas tanto la muerte cruzada como el 130 numeral 2 doctor en este proceso bajo estas consideraciones por parte de la asamblea no la asamblea ya ha iniciado el proceso de juicio político no podría en este momento conocer otra moción sobre la sobre la sobre la destitución directa del presidente de la república no hay un impedimento se lo podría pero en este caso estaríamos frente a dos situaciones que estarían que ser confrontadas dentro de la asamblea ahora bien sobre el caso del presidente de la república y es al disolver la asamblea se ha entrado al debate sobre si es que el presidente de la república tiene la facultad de iniciar el juicio político presentar su decreto sobre o emitir su decreto para disolver la asamblea nacional por las causales que están determinadas lo puede hacer de hecho lo puede hacer en cualquier momento salvo después de ser censurado hasta antes de ser censurado puede presentar la moción perdón el decreto de disolución de la asamblea nacional y frente a esto y frente a esto y frente a esto el único inconveniente sería justificar la causal vemos que las causales para disolución de la asamblea son tres el arrogarse funciones que constitucionalmente no le competen para la configuración de esa causal necesita un dictamen previo de la las otras dos causales si bien no necesita dictamen previo de la poste o de cualquier otro órgano de alguna otra manera su sustentación también estaría algo complicada porque por ejemplo el inicio de un juicio político no es obstaculizar el plan nacional de desarrollo que es otra de las causales e iniciar un juicio político tampoco es grave crisis o conmovación interna que que también es otra de las causales bajo esas consideraciones podría presentarse podría presentarse pero la configuración de la causal y la fundamentación de la causal sobre todo si se utilizan las dos últimas que acabo de señalar sería descabellado pero ¿ante quién tendría que justificar esa esa causal o sea porque ya no entra a la coste constitucional pero ¿quién determinaría si efectivamente el señor presidente está aplicando la causal por ejemplo de grave conmoción interna o política y quién calificaría eso porque es a criterio ante nadie ante nadie la respuesta es ante nadie entonces es facultad prerrogativa del presidente de la república poder presentar la muerte cruzada bajo esas dos causales ahora bien recuerde que bajo esa situación obviamente lo que se habilita son las elecciones administrativas tanto de presidente vicepresidente como de asambleístas si bien se dice que el presidente de la república tendría un periodo de seis meses para poder gobernar vía decreto pero vía decreto ley en materia de urgencia económica no cualquier tipo de decreto ley y siempre bajo el dictamen es decir bajo el control previo de la corte constitucional entonces tampoco es que el presidente quedaría seis meses haciendo lo que le da la gana sino seis meses hasta entregar el cargo frente a un proceso democrático que permitiría una mayor oxigenación en la administración del estado que en este caso de juicio político en donde subiría el vicepresidente de la república ahora si se diera ese caso doctor y esto para aclarar porque mucha gente dicen bueno se van los asambleístas pero ya no pueden presentarse a la próxima elección ni tampoco el presidente nosotros hemos revisado y no hay esa esa prohibición podrían nuevamente los mismos asambleístas postularse doctor podrían postularse aquí es simplemente una terminación anticipada del cargo no existe una sanción como en el caso del juicio político en donde se suspende el ejercicio de los derechos políticos en este caso se termina anticipadamente el cargo presidente y vicepresidente pueden optar por la reelección asambleístas pueden optar por la reelección no hay ningún problema solo para el periodo que dura del cargo no para los cuatro años en este caso para menos de los dos años que nos quedan para cumplir el periodo constitucional estamos claros doctor quiero agradecerle por haber estado con nosotros aquí en café sin rosca siempre es importante tener su criterio conocedor usted del derecho y de la constitución pues nos da esa esa luz para nosotros tener claro qué es lo que va a suceder en los próximos días aquí en el ecuador estimado doctor su mensaje final a nuestra audiencia gracias antes que nada un saludo cordial a su audiencia y siempre muchísimas gracias por el espacio hay que mantenerse expectante hay que buscar en estos momentos información objetiva y sobre todo no dejarse llevar por apasionamientos por prejuicios o por dogmas o por situaciones que prácticamente nos nublan en el ejercicio de un análisis la necesidad en este caso es justamente de mantenerse informado y sobre todo de ser crítico en el sentido de ver tal cual las cosas están pasando muchísimas gracias ha sido el doctor Santiago Machuca abogado y analista político abogado constitucionalista con quien hemos conversado en esta mañana aquí en Café Sin Blosca regresamos recuerda visitarnos en todas nuestras redes sociales hoja de ruta radio escuchando a un mundo mejor no 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 no